Vamos a empezar a hacer nuestro calzone echando unas cuantas cucharadas de harina, por ejemplo, 4 o 5 cucharadas de harina. Voy a poner 3 blancas y una integral. Vamos a mezclar el pancito de levadura, que tiene que ser levadura de panadería, 25 gramos. No te me escapes. Lo desmenuzamos para que se mezcle bien. Bueno, una vez que lo tenemos desmenuzado, le podemos echar una cucharada de azúcar o una cucharada de malta, como le voy a echar yo. Puede ser azúcar, puede ser malta, puede ser azúcar integral. Le vamos a echar también un poco de agua tibia, 2 o 3 cucharadas. Tenemos que hacer un engrudo. Echamos un poco más de agua para hacerlo un poco más líquido. Cuando lo tenemos así, hecho en el engrudo y no se ven demasiados grumos, ya está. Lo cubrimos con un film y lo dejamos reposar durante 15-20 minutos en un lugar cálido de la cocina. Unos minutos después, 15-20 minutos después, esto ya se está rebalsando, esta espuma. Acá tengo la harina. He puesto 4 tazas de harina. 2 tazas de harina integral y 2 tazas de harina blanca. Porque la verdad, todo integral, la harina queda muy dura y no me copa demasiado. Pero bueno, ustedes lo pueden hacer todo integral si quieren. Ponemos la espuma en el medio. Fíjense cómo creció. Junto con 2 cucharadas de aceite. Le echamos entonces una taza de agua salada, ¿sí? Porque me gusta mezclar el agua con la sal. Pero bueno, si no, le pueden echar media cucharadita de sal fina a la masa y ya está. Es agua tibia esta. Empezamos mezclando bien en el centro. Si una taza de agua no es suficiente, le agregamos un poquito más. O si nos pasamos, le echamos un poquito más de harina. Amasamos. Y ahora tenemos que amasar hasta que quede elástica. Durante 10 minutos aproximadamente. La masa ya está bien tiernita, bien amasada. Y ahora vamos a poner dentro de un bol un poquito de aceite. Extendemos bien. Vamos a echar la masa adentro. Cubrimos. Y la dejamos reposar en lugar cálido de la cocina durante una hora, una hora y media. Hasta que triplica el volumen. Fíjense que la masa estuvo una horita reposando. La metí dentro del horno que estaba calentito a 50 grados. Durante una horita y triplicó el volumen. Le sacamos un poco el gas. Esto nos alcanza para hacer dos calzones. Así que cortamos la masa a la mitad. Trabajamos un poquito. Estiramos. Vamos a poner en una pizzera o en una fuente, con un papel o con aceite, la masa. Yo acá tengo berenjenas asadas, que le podemos poner berenjenas asadas. Por ejemplo, todas las verduras que tengamos en casa, cortamos. Acá hay brócoli también, que lo he escaldado. Vitales de tomate cherry. Aceitunas. Acá tengo calabacín rallado o zapallito rallado. Que lo he estrujado bien para que pierda bien el líquido. Así que echamos un poco. Más aceitunas. Un toque de sal. Acá tenemos tofu en láminas. Un toque de salsa de soja. Y ahora vamos a cerrar el calzone. Cortamos los bordes. Toda la masa que sobra. Y unimos bien las dos capas. Ahora vamos a poner dos cucharadas de aceite. Dos. Con una cucharada de agua. Un poquito de sal. Batimos. Con esta emulsión vamos a pintar el calzone. Lo cubrimos. Y lo dejamos levar en un lugar cálido durante 15 minutos. Algo que me encanta hacerle y no le hice fue clavarle algunos trozos de tomate. Que no se rompa la masa, ¿vale? Vendirlos un poquito. Cubrimos y dejamos reposar durante 15-20 minutos. El resto de la masa no voy a hacer calzone. Sino que le voy a pegar directamente el brócoli así por encima. La pinto con la emulsión. La llevamos al horno durante 20 minutos a 170 grados. Pasados los 25 minutos, ya tenemos la masa cocinada. ¿Sí? Ya está. Lo podemos cortar para hacer... Y bueno, ahora toca comer porque ya es tarde. Comemos una porción de calzone integral relleno de verduras. Adiós. Gracias por mirar Dimensión Vegana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!